¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Fortnite. Bueno, pues hace tiempo que no juego a Fortnite, mucho tiempo, de hecho la temporada anterior no la toqué ni una sola vez, o sea, no jugué nada, 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 ni siquiera una primera partida, porque vi el panorama que había, las cosas que habían metido y no me gustó absolutamente nada. Así que digo, bueno, voy a echarme unas partiditas aquí, en esta, que he visto que han vuelto a meter cosas antiguas, pero hay cosas que han metido que obviamente no me gustan nada y digo, bueno, voy a ver si le puedo dar una oportunidad. He jugado antes una partida, no me ha gustado, de momento no me ha gustado eso de que te puedas convertir en una especie de pringue, plateada, que atraviese paredes, que te vayas por ahí, así, pum, pam, pim, pum, toma la casita, pues no me gusta, o sea, no lo veo eso muy bien, soy personal y ese tipo de cosas que añaden no me gusta, así que, que se le va a hacer. Aterrizo en un sitio donde no hay absolutamente, ni un arma, tío, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¿Me vas a dar un arma, tío? ¿Y aquí hay otro? No me lo puedo creer. Menos. ¡Esto me lo tomo! Uff, pues empezamos bien, empezamos bien, empezamos bien, empezamos bien chicos, cuidado, cuidado, que viene gente. Bueno, dos muertos, de momento dos muertos, con un poquito de trabajo. Vámonos de aquí. Tenemos que movernos. Necesito munir, venga munir. Bajamos a registrarlo lo más rápido posible esto, tío. Necesito el cubo, tío. Vale, hay que moverse, porque estoy fuera de la zona. Mira, voy a llevar otro de esto y ahora ya... Vale, hay uno ahí. Lo que pasa es que no tengo mucha munir, tío. Lo acabo de ver ahí, lo acabo de ver ahí. Ay, mira, 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 mira. Vale, perdonadme si estoy un poco silenciado, porque estoy muy concentrado. Vale, nos vamos a tener que mover yo de aquí. Vale, viene alguien. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vámonos de aquí, chicos. Vamos, no, no, espérate. Más munición. Nos piramos de aquí. Sí o sí. Sí puedo coger la lancha que había aquí. Vamos, vamos, vamos. Aquí hay otro cofre. Madre mía, qué poca munición, ¿no, tío? Da muy poca munición. Muy poca munición, ¿eh? Vamos a tirar por aquí todo recto. Le cortamos un poquito. Lo rompe. Vale, que caiga todo. Mira, eso es lo de la pringue. Eso es lo de la pringue, que te conviertes en pringue, que yo la verdad, sinceramente, pues como que no. Vamos a meter por aquí, porque si acaso hay munición o algo. Vamos a recargar. Vale, está el tiburón. ¿Es tiburón? ¿Es tiburón? Vale, esto ya está registrado. Esto ya lo han registrado, aunque no lo he hecho todo. Muni. Voy a pegar a muni, que necesito muni. Me van a pegar un francazo. Vale, de momento. Vale, hay otro cofre que estoy viendo. No veo a nadie. No veo a nadie. Me la juego. Me la juego con el tiburón. El tiburón, el tiburón. No pare, sí que sigue, que me va a comer el tiburón. Vale. Vale. Se están disparando por ahí. Se están disparando. ¿Esto qué es, tío? Fusil de asalto. No sé qué tipo de fusil será este. Vale. Veo a uno. Vea uno en el puente No me lo puedo creer ¿En serio? ¿Vilando a la barandilla? Yo es que con el blanco siempre he sido muy malo Este es de la IA Hay otro que le está diciendo Mira, hay otro que le estaba disparando Hay otro que le estaba disparando Hay otro que le estaba disparando Mira, esto me lo voy a llevar Y me piro Yo es que con el franco, chicos Yo estoy muy malo Muy malo Rápido Me van a pegar un francazo Es que no sé Es que si dejo esto seguramente Lo va a pescar a alguien Aquí hay otro postre Eso que es, tío Un pescado Por lo que sale este pescado ya Lo digo yo Que no conozco muchas cosas De esto Lo cual Tiene alguien nadando No sé por dónde ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está, tío? La pringue esa de los cojones, tío Que vaya rollo de pringue, tío El gallo, el gallo El gallo Oh, qué gran turrón Vale, vamos a movernos Vámonos para la zona, tío Porque ahora he visto Lo que nos interesa Irnos para la zona No tenemos ningún vehículo ¿No hay un coche? Dime que sí, dime que sí Pues encima es este Rápido, rápido, rápido Llevo esto Vale, viene la zona Que lo más rápido posible No me puedo parar Vale, podría haber Construido otro coche, tío No hay Pero bueno Más o menos Me la puedo apañar Quedamos 17 Bueno, no está mal Va a ser la segunda partidilla La verdad que Pero no sé, tío No sé Estoy viendo lo que No voy a jugarlo Como otras veces Siempre he llegado Al pase de batalla Al 100 Y esta temporada Creo que tampoco No me está haciendo Mucho tilín Eso de De convertirse Por el otro lado Por el otro lado Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí va más rápido No, mierda La he espantado Tenía que haberme ido agachado Tenía que haber ido agachado Vamos a recargar Vamos a gastar esto Para que nadie lo aproveche Y me llevo los escudos Este arma no está mal El pollo El pollo El pollo Vale, veo uno Ese que está detrás del muro Está detrás del muro Vale, le está disparando un franco Le está disparando un franco Desde arriba No sé si ha sido desde ahí Pero acabo de ver La bala El franco este Debería dejarlo Pero claro En un sitio Que no lo viera nadie Y conseguir una escopeta Este pescado ¿Por qué me sale? Ah, no Vale Este es el de las pringueries El de las pringueries Cuando sale eso Es porque viene alguien Con pringueries Ah Bueno Vamos a esperarnos aquí Vamos a hacer un poco De camperismo Sí, sí Prefiero hacer camperismo Lo permito Observar Que se peleen ahí Y a ver dónde cierra Allí hay muchas cosas Que ahora iré para allá A ver si por qué A su vida hubiera una escopeta Tiene alguien por detrás Vale, está disparándole al lobo Al lobo Y hay un franco Hay un franco No sé por dónde Pero por ahí arriba Hay un franco No sé por dónde Pero por ahí arriba hay un franco Vale, me están disparando Por delante Y por detrás No me unto ahí Unos cuantos Tío Bueno Sexto No está mal Bueno Podría haber estado mejor Obviamente Pero Después de todo El conocimiento Que tengo ahora Invito Después de estar jugando Sin estar jugando Durante unos cuantos meses Ya os digo Toda la temporada anterior No lo jugué absolutamente Nada Así que nada chicos Espero que os haya gustado Un saludito Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao 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 Chao